Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacerles una mini guía de Chinkyu Vamos a ver todo lo que son artefactos, biel, constelaciones, talentos, etc. Para que vean cómo aprovechar este personaje tan bueno Que la verdad, no veo que casi nadie use entonces Para que lo sepan cómo funciona, etc. Y puedan utilizarlo a la mejor manera en su equipo Entonces vamos a ver ahora cómo Chinkyu, cada vez que se asciende, recordemos las estrellitas, nos da ataque Muy importante es saberlo Lo que es armas, etc. Entonces, primero, un arma Como sabemos que un arma es buena para Chinkyu Porque nos va a dar recarga Los detalles del arma también son buenos Pero lo principal es buscar la recarga Para tener su habilidad más rápida Entonces vamos a buscar acá ¿Qué armas son buenas? Por ejemplo, la de Seño Poisonioso Que es la del evento de Albedo Es muy buena porque aumenta al 32% el daño de la habilidad Y un 12% de la habilidad crítico La de Favonius también buena Porque nos da recarga de energía Los golpes críticos tienen la habilidad de generar partículas elementales También, luego otra que podría ser esta de Azucasiel Porque hay que no tengan ninguna con otros Freya Porque hasta nos da recarga Básico, normalito Y luego está la Ultimate Nos da ataque y velocidad de movimiento Aumenta, entonces está bien Luego está la de Hoja Afilada Celestial Que se las voy a poner por acá Que esa hace Que nos da Lo que recarga de energía Aumenta la curación Que la cura un poquito Aumenta el crítico Y otorga 80% de probabilidad De regenerar la partícula elementales Eso significa que vamos a estar generando orbes Para hacer la última Es más rápido Entonces Si tienen esa Las incutellas Póngalas Si no pongan de segunda esta Y de última esta Para que lo tengan en cuenta Y ya de huevos Si no tienen ninguna Pongan esto Luego los que son artefactos Que artefactos son los mejores Para Chinkyu Tanto como DPS Como Bueno, Super General El mejor set es este Porque Corazón de profundidades Nos da dos piezas De daño a Hydro Y Ritual de la Nobleza Nos da dos piezas Daño a habilidades definitivas Esto es muy bueno Porque estamos dando Daño a Hydro Que recordamos que es agua Que es el elemento de Chinkyu Y no está dando daño A la ultimate Entonces super super bien Luego vamos a lo que es Artefactos Recordemos que La flor se puede dar Lo que es vida Y la flora se puede dar daño Entonces buscamos Lo que es daño crítico Probabilidad de ataque Etcétera Abajito En los substats Luego acá buscamos Lo que es ataque O recarga Dependiendo de como vemos Que nos falta recarga O no Luego acá Buscamos lo que es daño De bueno Hydro Que es el daño Del elemento Del personaje Que recordemos Que es este Es Hydro Es agua Y bueno Aquí también Daño crítico Probabilidad de crítico De ataque Etcétera Y luego último Buscamos Probabilidad de crítico O daño crítico Dependiendo de como estemos En este caso Por ejemplo Yo acá Le tengo de esta manera Está bastante balanceadito Pero si ustedes dicen No, no Es que yo ya tengo Un montón de probabilidad Por los substats De los artefactos Entonces le cambiamos Este gorro Por el daño crítico Entonces Esto es siempre Muy importante tenerlo Porque es para balancear más Recordemos que esto No es como los arqueros Que si le pega El tiro a la cabeza Le va a dar el crítico De todas formas Entonces aquí hay que En estos personajes De este tipo Hay que cuidar eso Constelaciones Que constelaciones son buenas Absolutamente Todas las constelaciones De este personaje Son buenas Pero vamos a verla La primera aumenta Uno de las espadas De la ultimate Está muy bien La segunda Así que extiende La duración De la ultimate Y reduce La resistencia De agua Eso está muy bien Para llevarlo Con tartalia Ojo Ahora que tartalia vino Luego La tercera Aumenta El daño De la habilidad De la ultimate En tres niveles La cuatro Así que Durante la ultimate El daño Frigido por Lo que es la E Aumenta En 50% La otra Así que aumenta La ultimate En tres niveles Y la otra Así La última De todas Así que cada ataque Cada barrido Digámele De la ultimate Así que aumenta El daño Constitucitivamente Entonces va aumentando El daño Una 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 Y va siendo muy bueno Además de que recupera Los puntos de energía Entonces está súper Súper bien Luego Talentos El talento A priorizar Es un más Lo que es La E Y la ultimate Yo lo tengo Un poco subido Para ir pegando Un poco más Y Y generar un poco El absorbe Del arma Pero en general Las importantes Aquí es la E Y la última La E Que lo que hace Reiza dos ataques Consecutivos Que generan daño Aydro Recordemos que es agua Además de que Estas hacen Muchos Lo que es Orbes Elementales Aumenta la resistencia A la interrupción Eso está muy bien Para que no lo Interrumpan A uno Y aquí también Da un 20% Del daño De Bono de daño A Aydro De chinkyu Se convierte en reducción De Cidral de las espadas De lluvia Entonces Es muy bueno Da bastante daño Reducción de daño La duración Bastante buena Y el tiempo De reuso Es muy bueno Luego la ultimate Está muy buena Se hace que active Las espadas Estas van pegando Consecutivamente Contra el enemigo Mientras vamos pegando Los básicos Esto lo que hace Es que daño De Aydro Continuo Dura bastante Da energía elemental Un poco Nos cura Un poquitico No tanto Y además Es muy importante Porque Si usted la usa Vea Vamos a ver acá Si yo la uso Y cambio de personaje No se me va a quitar Entonces vea Voy haciendo básicos Y no se me quita Es súper súper bueno Por ejemplo Con Con Chao Vamos pegando Y las dagas No se quitan Esto es súper súper bueno Y por ejemplo También con Diluc Usamos la ulti Vamos pegando con Diluc Vamos haciendo vaporizado Cada tiro Vaporizado Digo Vaporizado 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 Y eso sirve un montón Sobre todo Para jefes Luego de eso Lo que es El personaje completo Ya estaríamos En lo que es talento Contenación Artefactos Armas Datos de personajes Etcétera Ahora vamos con los que los equipos Etcétera Bueno Para dar un pequeño aviso Chinquillo Si gusta Generalmente Para Hacer un sub DPS O un super Bueno Un super general En el equipo Principalmente Por lo que es Ultimate Recordemos Que la ulti Va dando O sea Se activa Va dando Ataques de Hydro Consecutivamente Entonces Por ejemplo Les voy a explicar Como en que equipo Suele ir bien Y en que Por ejemplo Aquí vamos a usar De referencia A este equipo De Xiao Porque es bueno En este equipo De Xiao Recordemos que Xiao Tiene el ultimate Que el va Brincando Va pegando Contra el suelo Y Va haciendo daño A menos Con Chinquillo Es muy buena Porque Chinquillo Va tirando la ultimate Va pegando con Xiao En el suelo Y va haciendo Más el daño Que ya hace Xiao Con la cadilla Va haciendo daño Con el Chinquillo A más Recordemos Que da un poco De resistencia Digo Como de Resistencias Exactamente Y también Aguanta un poquito De curación Que igual Tendríamos un equipo Con curación En el equipo Pero igual Aguante Nos daría un poquito Más Y bueno En fin En conclusión No estaría dando daño Aguante Y un poco de curación Entonces Sería muy bueno Luego En que equipo Por ejemplo Iría bien Chinquillo Quitando eso En un equipo De Pyro Porque es bueno En un equipo De Pyro Porque eso va a hacer Que estemos dando Pago Por eso A ver Voy a hacer por ejemplo Aquí de Diluc Por más de que yo Aquí no lo tenga subido He estado con otros Equipos Otros personajes Pero voy a enseñarles Por como con Diluc Sería muy bueno Por ejemplo Vamos a quitar Estos dos De acá Por qué sería tan bueno Con Diluc Porque con Diluc Sabemos Diluc va pegando Los ataques de fuego Etcétera Con la E Entonces Estaríamos tirando La R de Chinquillo Estaríamos pegando Con Diluc En la E Etcétera Estaríamos haciendo Oporizado Cada rato Entonces estaría Dando multiplicador De uno por dos Y estaría haciendo Un muy buen Trabajo Luego también En lo que es Indywatching Que puede ir bastante bien No se suele usar mucho En lo que es Main DPS Pero también puede ir bien Entonces por ejemplo Vamos a armar A cada un equipo Con él Por ejemplo Que se yo O ya ella Porque vaya congelando Cada rato Por ejemplo Aquí Tendríamos aquí Al Main DPS Sub DPS Pondríamos por ejemplo A Bárbara Entonces Tendríamos la consonancia De agua Que ya está así Perdón Es que no sé Que no se activó Esta así Que reduce El daño de efectos Paide Y aumenta La curación Entonces Por ejemplo Aquí tendríamos En este caso A SA Por ejemplo A Chinquillo Estaría El daño principal Cada ya no estaría Dando congelado A cada rato Va a dar para la curación Estaríamos dando consonancia Entonces Usaríamos más curación Y último Podríamos poner algo Cada control O algo Que nos amplifique El daño Que se yo Benet Nos sentimos acá Por ejemplo El Chinquillo De Main DPS Y cada ya De sub Con la r Etcétera Bárbara La healer Y aquí Podría ser Como para que Nos amplifique El daño Por ejemplo O podríamos Llevar Alguno Menos Jim 20 Sacarosa El prota Etcétera Y ya tendríamos Un equipo Bastante bueno Con él Recordemos también Que con lo de la menos Por ejemplo Con sacarosa Si diríamos El agua Por ejemplo Y hacemos La ebola Última Y de sacar Somos A bajar Resistencia De elementos Entonces Tenemos un equipo Bastante divertido Con chico Y no estaría mal La verdad Pero generalmente Se usa más Como para Sub de PSO Un sub Por acá En el equipo Y no tanto Como para Que se puede ir De hecho Les voy a poner Un video De un chico Que lo juega 20 PSOE Para que lo vean Porque La verdad Es muy buen Personaje Y igualmente Se lo use De esta manera O de manera Más principal Entonces Ahora vamos Con una demostración De como sería El El rol Que suele usar Y ya luego Como sería El ya pegando En un equipo Sería también Un equipo Muy bueno Porque por ejemplo Aquí tendríamos A Changlin Con la ultimate Estaremos tirando La ultimate Estaremos Con la ultimate De chico Estaremos haciendo Vaporizado A cada rato También Entonces sería Muy muy bueno Tendríamos aquí A Bennett Para con la ultimate Hacer más daño Y gárbara Tendríamos De healer Y con el libro De cazador De dragones Entonces Tendríamos Un equipo Full full Daño Chico Que estaría Muy muy bien Si usted dice Y la verdad Es que yo no tengo A Bennett Entonces pone Alguno de los De amen Y ya tendríamos Por ejemplo Le pegamos Lo que es El El agua Le bajamos Resistencia Con esto Le damos La ulti Con Changlin Cambiamos A gárbara Le pegamos Un poco Para darnos El bono De daño Y pegamos Con Chico Y ya estaremos En un combo Muy bueno Entonces Este equipo De hecho Lo recomendaría Incluso hasta más Que el que me inventé Antes Porque este estaría Haciendo el x2 Y recordemos Que los bonos Aquí son muy importantes Entonces Se lo recomiendo De verdad Muy muy bueno Ahora primero Vamos a probar a Chinkyu Como les comenté Como su DPS O bueno En este caso Sería más Como support Para que vean Cómo funcionaría Un equipo Y en este caso Vamos a usar a Klee Para explicarles Del populizado Que les dije Como por ejemplo Diluc Entonces vamos Ir a ver Como es Y para que vean El potencial Que tiene Este personaje En este caso Entonces Vamos a empezar Aquí Con la Reduit De hielo O sea Le pegándole Hasta Este puntillo Vamos a usar Y una Y una Y una Para que no nos Haga mierda De un golpe Hijo de Dios Estamos a Sacarosa Estamos Héramos Tiramos La ulti Y vamos Pegando Con Clever Vean 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 Como ven Estamos Pegando Y 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 es Super Super Bueno Pero Tampoco Como les dije No solo se puede usar así Sino que también Podemos usar a él Que por ejemplo Vamos pegando Con Clever Y vamos Utilizando Para que haga Ciertos Ciertas Parces Con su Año De De agua Perdón Pero como ven Super Super Bien Y ahora Vamos a verlo Ya en acción Full Chinkyu Abolando Manazos Bueno gente Ahora les voy a mencionar El equipo Que les dije Con Bennett Y Henlin Para que lo vean Como ven Vean el daño Que estamos haciendo Continuamente Y es demasiado El daño Y eso que le hizo Un toquecito Mal Imagínense Si lo hubiera hecho Mejor Y tuviera aún más Daño Super Super Y es demasiado Espero que no Muera Como ven Es un daño Super Super Bueno Pero Super Super Bueno Incluso si tuviéramos un personaje Aún con más recarga Etcétera Sería aún más daño Y si tuviéramos aún más daño crítico Sería aún aún más Para que tomen en cuenta Que esto es una prueba Como toma el personaje ahora mismo Pero si lo tuviéramos aún más subido Sería aún aún más daño Entonces Super super bueno Sería todo por este video Ya vimos lo que son Bueno Datos del personaje Armas Artefactos Constelaciones Talentos Que equipo es mejor Para Para él Tanto ya Para ayudar al equipo O para ella pegar más daño Recuerden también Algo muy importante Y es que a pesar de que vean Que yo Cierto personaje Que muestre Como por ejemplo Que les digo Usen a Kaella Por ejemplo En tal cosa Usen a Chaelin Por ejemplo Y la ven Yo lo tengo Con poco nivel O con pocas cosas No quiere decir que sea malo Aquí todos son buenos Y realmente Si usted por ejemplo Como yo les muestro Que con la Kaella Usted lo tiene bien subido Colocarlo Para que tenga Aún más variedad Y no solo uno se quede Con tal personaje Entonces Es muy importante Saber esto Y bueno Espero que les haya gustado Y hayan aprendido un poco Sobre este personaje Y bueno Eso sería todo Subtitulado por Javi ¡Suscríbete al canal!